Hey, por fin tenemos una versión alterna de la lens, aunque no se trata de la tan aclamada lens TENET, sino más bien de la lens PRISMA. Así que en este video veamos qué tan buena es esta nueva versión. Bien, la recién llegada lens PRISMA no ha llegado para convertirse en el nuevo meta ni nada por el estilo. No sobrepasa el poder de la Brahma Cuba, pero definitivamente es una buena arma y definitivamente es una mejora a la versión normal, ya que tenemos algunas mejoras en las estadísticas de utilidad, pero los cambios más relevantes se dan en las estadísticas de daño. En la versión PRISMA contamos con un mejor daño base, un mejor multiplicador crítico y quizás el cambio más relevante en este caso podría ser la probabilidad de estado. En la versión normal contábamos con un miserable 5% y de hecho esta era la estadística que limitaba bastante a esta arma. En la versión PRISMA ya tenemos un 16%, lo cual sigue siendo un poco bajo, pero pues ya se puede hacer algo con eso. Así que en conclusión, la versión PRISMA es definitivamente mucho mejor que la versión normal. El disparo de la lens consta de dos etapas. Primero disparamos un proyectil y luego se da una explosión. El primer proyectil consta de dos tipos de daño, el daño directo y el daño en área. Sin embargo, estos dos tipos de daño son bastante débiles. El verdadero daño de la lens viene con la explosión, ya que esta es la que tiene el mayor daño base. Bien, ahora hablemos de las builds. Esta primera que te voy a mostrar es una clásica de viral y municiones del cazador, pero hay algunas cositas que vamos a poder variar dependiendo de la situación. Con esta build, el daño directo es bastante fuerte, así que muchos enemigos van a caer solamente con el daño directo de la explosión. Y los enemigos que sean un poco más tanques, igual van a terminar cayendo por los cortantes de municiones del cazador. Así que es una build bastante cómoda de usar. Contra los acólitos, lo hace bastante bien. O sea, no los one-shotea ni nada de eso, pero termina haciendo un trabajo decente. Pero si quieres destruirlos más rápido, te recomendaría que les quites armadura. En la build, usamos solo un mod galvanizado, que en este caso sería el de multidisparo. Recuerda que la virtud galvanizada no tiene algún efecto en el daño en área. Y mira galvanizada, ahora es muy molesto de activar justamente con este tipo de armas. Con tormenta de fuego prime, logramos sobrepasar los 10 metros de alcance con el daño en área, lo cual es un rango bastante grande. Usamos un mod de facción, porque estaremos haciendo cortantes con municiones del cazador. También los dos mods críticos de siempre. Y aquí usamos estos dos mods para hacer viral. Ahora, ¿por qué usamos un mod de frío si de por sí ya tenemos ese estado en el daño en área? Bueno, en realidad no es así. El juego acá te dice que el daño en área tiene frío y explosión, pero lo que pasa es que ha combinado los dos tipos de daño en área. Ya que recuerda que la lens tiene un primer daño en área y luego viene otro. El primero es el que tiene el daño de frío, pero el segundo solo tiene el estado de explosión. Es por esa razón que cuando modeas algún elemento como viral, acá te van a aparecer dos de esos, porque son dos tipos de daño diferente. Si solamente usamos un mod de toxina, el primer daño en área será el que tiene el estado de viral y el segundo, que es el más fuerte, hará daño de toxina y explosión. Y si además usamos un mod de frío, esta vez los dos tipos de daño serán los que hagan daño de viral. De esta forma tendremos más chances de infligir el estado de viral y poder así amplificar los cortantes de municiones del cazador. Y en este caso usamos el mod de frío prime, porque como ya te había comentado, el daño base que tiene el segundo daño en área es bastante alto, así que podremos hacer mucho daño directo si usamos mucho daño elemental. Y en cuanto al mod de exilus, usamos tambor de munición. Afortunadamente esta arma tiene como pasiva la mutación de munición, pero igual tenemos una munición máxima bastante baja, así que usamos este mod para asegurar de que no nos quedaremos sin balas. Con esta build vamos a necesitar usar alguna fuente externa de cadencia de fuego como aceleración arcana, o en todo caso usar algún warframe que tenga habilidades que den cadencia de fuego. Pero si no vas a querer hacer esto, puedes hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar tormenta de fuego prime por el mod aceleración build, y de esta forma compensamos la baja cadencia de fuego. Esta arma también la puede hacer bastante bien contra corpus, justamente por lo que te comenté de los dos tipos de daño en área. Con el primer daño en área podremos infligir viral, y con el segundo, que es el más fuerte, toxina. Así que esta arma hace una muy buena sinergia contra esta facción. Con esta build también pasa algo similar contra los acólitos, o sea que hace un trabajo decente, pero si quieres acelerar las cosas, te recomendaría que les quites armadura. La build contra corpus es igual que la anterior, solo que en este caso, en vez de hacer viral, usamos dos mods de toxina, y también usamos disparo martillo. Aquí también podemos hacer lo que te había comentado antes del problema de la cadencia de fuego. Si no usarás alguna fuente externa de cadencia de fuego, reemplazas tormenta de fuego prime por aceleración build. Como el primer daño en área tiene frío asegurado en sus disparos, podemos hacer uso de este arcano, pero bajo ciertas restricciones. Usar este arcano implicaría de que ya no usaríamos crueldad primaria, por lo tanto perderíamos un gran ingreso de daño base. Así que para ser viable a este arcano necesitamos justamente algún ingreso extra de daño base. Chroma sería el Warframe ideal para esto porque su tercera habilidad nos da un gran porcentaje de daño base, y lo mismo ocurre con la cuarta habilidad de Octavia. Así que si deseas usar este arcano te recomendaría que uses a uno de estos dos Warframes. Bien, ahora hablemos de los Rivens. Las estadísticas positivas que más te recomendaría que consigas serían multidisparo, daño crítico, probabilidad crítica, cadencia de fuego y toxina. Toxina porque en ambas builds estamos usando un mod de toxina, así que si consigues un Riven con esta estadística podrías reemplazar justamente el mod de toxina por tu Riven. Y finalmente las estadísticas negativas que no le afectarían a esta arma serían las siguientes. Ok, espero que toda la información y las builds te hayan gustado y que te sirvan, y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.